Bueno, ahora sí lo tenemos conectado a Carlos Barty Manuquian, presidente del Centro Armenio de la Argentina. Ya lo tenemos en pantalla. Hola, Carlos Barty. ¿Barty qué es? ¿Nombre? Barty es un sobrenombre de origen armenio. Sobrenombre. Por eso yo veía que te llamaban Barty y digo, bueno, será... Espero poder decirme Carlos. Soy Carlos también. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos con Barty. Como yo soy Carlos, mejor este vamos con Barty. Dale, fenómeno. Bueno, ¿cómo se está viviendo este conflicto? Bueno, data ya de 30 años atrás, por lo menos, ¿no? Y por lo menos, justamente, Carlos, como vos decís. En realidad el conflicto tiene más de 100 años. Claro. Porque es la continuación de aquella terrible página de la historia de la nación armenia, que comienza alrededor de 1900 con un genocidio impresionante, el primer genocidio del siglo XX, que costó un millón y medio de víctimas a la nación armenia. Y que provocó el éxodo y aquellos que se salvaron, que se desparramaran por todo el mundo. Y hoy, por ejemplo, uno de estos lugares es Buenos Aires, la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cuántos armenios hay en la Argentina hoy? Y hay alrededor de 150.000 armenios en Argentina. Es un número importante y con una gran organización, con mucha actividad, con muchas instituciones, con escuelas, con iglesias. Es una comunidad muy activa. Si alguien de afuera pregunta, ¿es un conflicto religioso, históricamente hablando? No, no es un conflicto religioso solamente. Es un conflicto cuando arrancó allí, al principio del siglo pasado. Armenia tiene 4.000 años de historia en el mismo lugar, con mayor o menor superficie. Y cuando comenzaron las hordas bárbaras, que después con el tiempo se convierten en el imperio otomano, había una nación que tenía una fe, una religiosidad, una cultura, una arquitectura propia, música. Es una nación que nunca pudo asimilar el panturquismo, ni el imperio otomano, ni Turquía. Y hoy es exactamente la continuación de eso, porque no podemos nosotros aceptar que digan que es un tema territorial, por ejemplo. Porque los armenios viven allí desde hace 4.000 años, justamente. Es una zona, la que está en conflicto hoy, es una zona de 10, 11.000 kilómetros cuadrados, que por caprichos de la historia, cuando se está conformando la Unión Soviética, pasa a la administración de Azerbaiyán, bajo la administración de Azerbaiyán, pero con una característica muy fuerte, muy importante, con autodeterminación. Porque el 90% de la población de Arzaj o de Nagorno-Varapá, con su acepción rusa, el 90% eran armenios. Y siguen siéndolo. Entonces, el crimen de la nación armenia es que se quieren autodeterminar y se quieren independizar. Y lo hicieron cumpliendo con todas las condiciones que marcaba la Constitución Soviética en el año 88, 89. Como ocurrió con otros tantos países. Con todas las repúblicas satélites de la Unión Soviética. Exacto. Y esta región que seguía bajo la administración, porque no era bajo el gobierno, no era bajo la administración acerbellana, decidió separarse. Pero no es una república separatista, como se está comentando erróneamente. No se quieren separar de ningún lado. Están viviendo ahí, se quieren quedar ahí. Lo único que quieren es protegerse. Y no hay duda que esto es lo mismo que arrancó en el 1900 con el genocidio. Turquía es la que traza los planes y le da orientaciones y decisiones a Cerbellán con esta excusa de que los armenios son separatistas. Los armenios no se quieren separar. Quieren seguir viviendo allí y manejándose ellos solos con sus iglesias, con su religión, con su economía, con su moneda, con su lenguaje. Hablando de iglesias, he visto que hubo una destrucción muy importante en las últimas horas de una catedral armenia, ¿no? Es una locura. Lo que están haciendo con las ciudades a Cerbellán no tiene otra forma de vencer, porque diplomáticamente está derrotada en todos los niveles. Pues fíjate que la Comunidad Europea ya está quitándole apoyo a Turquía, que es la que insufla y le da oxígeno a Cerbellán. Lo único que están haciendo es bombardear ciudades, matando civiles, porque en el frente de batalla están siendo derrotados absolutamente. Y Armenia no está tomando ese mismo camino. Artsakh no está tomando ese mismo camino. No está atacando poblados civiles como el presidente, el monarca de Cerbellán está sosteniendo, porque Cerbellán está muy lejos de ser una democracia. El gran problema que tiene es interno, y estas cuestiones externas son creadas para disimular y apagar todos los conflictos que tiene internamente, igual que Turquía. Turquía tampoco es una democracia. Vos fíjate lo que está haciendo Erdogan con todos sus países vecinos, con Grecia, con Chipre, con Libia, con Siria, con Egipto. Realmente creo que está demente este hombre. O se está conformando un personaje muy peligroso para toda la humanidad. Hay familiares de armenios que están en la Argentina, ahí en esta república. Claro, sí, hay muchos. Muchísimos tienen familiar muy directo y están viviendo, como todos, no muy preocupados. Estamos 24 horas conectados prácticamente con Armenia y con el frente de batalla para ver los acontecimientos. Por suerte, la diplomacia comenzó a moverse un poquito tarde. Ya pasaron 8 o 10 días desde que empezó este último encontronazo y empezaron a presionar a Turquía para que deje de apoyar y de mandar armamentos al frente de batalla. Porque los soldados aceríes no quieren pelear esta guerra. Saben que no es de ellos. Saben que no tienen nada que hacer en ese terreno, en ese espacio. Entonces Turquía tiene que contratar mercenarios, por ejemplo, del ISIS. Está recontra comprobado. Hay pruebas, hay cadáveres, hay documentos de identidad que confirman todo esto. Están las listas de los mercenarios que el ISIS mandó para el frente de batalla. Porque el ciudadano acerí no quiere pelear esta guerra. Y el ciudadano armenio sí la quiere pelear porque sabe que o es esto o es el genocidio, nuevamente. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Barti Manuquian, por el contacto y por ponernos en tema. Creo que ha sido en pocos minutos muy claro para que entendamos cuál es el conflicto. No, te agradezco. Yo sé que es un tema complicado para explicar rápidamente, pero bueno, hay que visibilizarlo. Yo te agradezco todo el tiempo que me diste. Un gran saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Adiós, que sigas muy bien. Adiós. Adiós, hasta luego. Carlos Barti Manuquian, presidente del Centro Armenio de la Argentina, en contacto con nosotros, explicándonos, creo que muy claramente, lo que es el conflicto de Nagorno-Karabakh, entre los armenios y los de Azerbaiyán, respaldados por los turcos, como él nos contaba.